¡Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela! Información de último minuto en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. María Jiménez nos informa. Adelante, María. Transmitimos desde el Salón Ezequiel Zamora, en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, continúan tomándose acciones vinculadas al tema alimentación y al sector económico. En ese contexto ofrece importantes declaraciones el Vicepresidente Sectorial para el Área Económica, Taret El Aysami. Adelante. A esta hora saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, sábado 25 de abril, con permiso de nuestro pueblo, voy a retirarme el tapabocas para poder compartir un conjunto de informaciones y anuncios de estas últimas horas que hemos hecho en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. El día de hoy, sábado 25 de abril, hemos desplegado en Unión Cívico-Militar-Policial un plan nacional de fiscalización para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena que se ha hecho de manera ejemplar en Venezuela. Ustedes pudieron conocer que el día de ayer iniciamos un plan de ocupación temporal a algunas empresas que han iniciado o iniciaron procesos de comercialización especulativa incluso de negación de venta de algunos rubros específicos necesarios para el alimento de nuestro pueblo. En este sentido, el día de ayer nosotros iniciamos la ocupación temporal, como lo informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en varias empresas. Hoy queremos públicamente agradecer la colaboración de los empresarios y de las fuerzas productivas, puesto que ya a pocas horas de haber iniciado esta medida, hemos observado que se han reparado los factores distorsionadores que se originaron en estas últimas horas. En este sentido, la empresa Coposa hoy inició una venta a todo el sistema de distribución de los CLAP y al sistema de distribución de las cadenas privadas de comercialización de alimentos. También queremos compartir con el pueblo de Venezuela, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, el día de hoy hemos estado visitando, fiscalizando todo lo que son los mercados municipales y principales cadenas de comercialización de alimentos. Así como colocamos de ejemplo, de colaboración a las empresas que el día de ayer fueron objeto de algunas medidas necesarias, también debemos informar lamentablemente hay algunos sectores oligárquicos enfermos de COVID, pero en su mente pretenden violentar la ley y asumir conductas contrarias a la solidaridad que hoy se expresa en el pueblo de Venezuela en el marco de esta cuarentena. Y además, golpean directamente estos grandes monopolios especuladores, golpean directamente a pequeños empresarios, pequeños comerciantes, que son finalmente los que colocan a disposición de los usuarios de nuestro pueblo sus productos. En este sentido, nosotros vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir implementando medidas de venta supervisada contra estas empresas que se resisten, repito, a asumir la política de precios acordados. También en el marco de esta última iniciativa, el día lunes, Dios mediante, ya hemos construido jornadas de trabajo a lo largo de estas semanas con todos los sectores de todas las cadenas y vamos a tener ya la lista definitiva de precios acordados que recoge la estructura de costos desde los sectores primarios o cadenas primarias hasta los anaqueles o las cadenas responsables de la comercialización de estos rubros. Es decir, que estos precios acordados tienen la estructura de costos integral de todos los productos que se han discutido y evaluado para favorecer con ello a las familias venezolanas. Es decir, que ya el lunes estamos firmando con la agroindustria, con las cadenas de comercialización, con las cadenas de distribución estos precios acordados y que permita al pueblo tener acceso a bienes y servicios de manera justa, solidaria y además necesaria. Creo que el plan de fiscalización que hoy se ha desplegado va a tener también como propósito escuchar a todos los sectores productivos, fuerzas productivas, abordar algunas soluciones desde lo concreto, problemas que tengan cualquier empresario, cualquier comercio, cualquier industria y así poder coayuvar y acompañarlos en la solución. Lo que no vamos a permitir es que se siga pretendiendo golpear a la familia venezolana sin ningún tipo de justificación macroeconómica o de perturbación estructural que incida en la estructura de costos como lo han pretendido hacer algunos grandes monopolios especuladores. Así que el plan de fiscalización se sigue fortaleciendo. Hoy hemos hecho una evaluación junto con la vicepresidenta ejecutiva, el equipo de la vicepresidencia económica, la gran misión abastecimiento soberano y el despliegue en unión cívico-militar-policial va a estar presente a lo largo y ancho del territorio nacional y supervisando, fiscalizando y acompañando a nuestro pueblo para garantizar el derecho fundamental a la alimentación necesaria y además con ello también fortalecer el aparato productivo con la publicación de los precios acordados, el acompañamiento que hemos hecho a todos los sectores y fuerzas productivas del país con la entrega de financiamientos, la entrega de materia prima y la facilitación incluso de algunos mecanismos para eximirlos del pago de tributos o algún tipo de aranceles de importación también ha estado presente en el debate y lo estamos concretando para garantizar que nuestra economía siga siendo una economía cada vez más real, más real digo en lo productivo, una producción concreta, real, verdadera y que impacte en la calidad de vida del pueblo venezolano. Son parte de las informaciones que queremos compartir a esta hora con todo el pueblo venezolano y continúa adelante el plan de fiscalización en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Muchas gracias y saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Así de entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial para el área económica Taret El Aysami forma parte de las acciones en el ámbito económico que toman este gran despliegue a nivel nacional que ha incluido este sábado a los mercados municipales justamente parte de las acciones que emprenden para frenar la especulación en el precio de productos fundamentales y así garantizar el derecho a la población venezolana. Ha dicho igualmente que trabajan en el establecimiento de precios acordados de 27 rubros fundamentales que se estarán anunciando la próxima semana. Un plan acompañado igualmente con la gran misión Abastecimiento Soberano en Unión Cívico-Militar. Este despliegue en los principales mercados municipales. Recordemos que esta misión contempla siete vértices y uno de ellos está vinculado al sistema de precios y costos en el territorio nacional para justamente avanzar en este uno de los sectores priorizados por el Ejecutivo Nacional en medio de la pandemia del COVID-19. No solo se atiende al sector salud sino que se busca dar respuesta también en el sector alimentación en la fijación de precios justos y frenar la especulación en el precio de productos y rubros fundamentales. Las acciones más recientes que igualmente agradecía la disposición de los empresarios en el territorio nacional y de los comerciantes la disposición de justamente fijar precios acordes en el contexto de lo que se anunció el día de ayer en esta toma a la empresa Coposa, una toma temporal durante los próximos 180 días. Igualmente la venta supervisada en la empresa de alimentos Polar e igualmente Plum Rose y mercados municipales en el estado de Aragua. Vale recordar igualmente que se continúa trabajando con la Asociación Nacional de Supermercados que incluye las principales cadenas a nivel nacional Unicasa, Macro, Central Madeirense, Excelsior Gama quienes también han manifestado la disposición de fijar precios acordes para la población venezolana. Es parte del contexto en el que se ha desarrollado esta reunión de trabajo en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República con la Vicepresidencia Sectorial del Área Económica y las autoridades en materia de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este despliegue que inicia oficialmente este día sábado en los principales mercados municipales del país. Con estos datos retornamos el contacto a los estudios. Adelante.